Siguiente Por el camino para allá Para allá Tírame Para allá Para allá Espérame allá Avanza Mirándote Muy bien Gracias al que puso ese camino Ya, ahí quédate sentado en esa punta Vamos Robert Un poquito más adelante Ahí te sientas ¿Aca? Sí Roberto Oh, desde acá ya se ve bonito el ahorita Muy bien Robert Excelente Twerk Tens 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 Gracias por ver el video.